La Gobernación de Santo Domingo informa Durante esta segunda semana de febrero, la gobernadora de la provincia, Doris Merino Figueroa, ha efectuado actividades en el área urbana y rural de la provincia. El 11 de febrero, la máxima autoridad de la provincia visitó la parroquia Vallehermoso, junto a técnicos del MAGAP, para verificar el avance del proyecto emprendido por el Gobierno Nacional para la reactivación del café y cacao fino de aroma. El viernes 12 de febrero, la cooperativa Ernesto Che Guevara recibió a la representante del Ejecutivo en la provincia y efectuó el Gabinete Social, espacio donde los líderes sociales exponen las problemáticas existentes en el sector. Posteriormente, y acompañada de los directores provinciales, la gobernadora Doris Merino Figueroa, recorrió algunas obras ejecutadas por el Estado para conocer sus necesidades y llegar con su ayuda lo más pronto posible. El mismo día, la gobernadora recibió en su despacho al director de la Zona 4 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, economista Patricio Espineles, con quien mantuvo un importante diálogo sobre el trabajo que se realiza en la provincia por la presencia del fenómeno del niño. El sábado, la gobernación de Santo Domingo, junto a una gran cantidad de ciudadanos de la provincia, visitaron una de las megaconstrucciones que ejecute el Gobierno Nacional, como lo es el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!